El informativo, insignia. Las damas protectoras del soldado continúan con su noble labor de conseguir fondos para ayudar a los militares heridos en combate y a sus familias. En esta acción hicieron un bazar con una programación muy atractiva y variada. Aunque solo se trata del imitador del clásico cantante venezolano, los asistentes al bazar en pro de los soldados lo vieron como un buen incentivo para apoyar la causa. A la nostalgia por esta música tropical se sumó el afecto que Sara, Laura y Valentina les dieron de bienvenida a los asistentes gracias a su ingeniosa campaña para regalar abrazos a Montón. Esto es para que las personas de Colombia se den cuenta de todo lo que el ejército y la policía y todo eso han hecho por nosotros. Abrazos gratis para mis seres de Colombia. Unos héroes que no se dedican a esperar las ayudas. También buscan colaborar activamente, como es el caso del soldado bachiller Alejandro López, seducido por las atractivas ofertas de algunas de las microempresas presentes. Al final el soldado López solo se llevó la chaqueta y se fue a seguir con sus obligaciones, pero eso sí con la satisfacción de colaborar con la causa y con los pequeños empresarios. Al mismo tiempo se apoya la microempresa de las familias y se sensibiliza a la población y a la ciudadanía a que participe y sea conscientes de que hay que dar un gran apoyo a nuestra familia militar. En esta fiesta de la solidaridad todos quisieron hacer su aporte, así fuera simplemente tratando de cambiar de camuflado por unos pocos segundos. Así, entre muchos y valiosos objetos de la insignia militar, no solo se cumplió con el objetivo de ser solidarios, de igual manera se continuó sembrando el legado en las nuevas generaciones conocedoras ya de la fuerza de la gratitud. Un saludo para los soldados de Colombia, fue la causa. El informativo. Insignia.